Navidad No van a alegre No van a llorar Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegaran Navidad que vuelve Tradición del año No van a alegre No van a llorar Navidad que vuelve Tradición del año No van a alegre No van a llorar Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Navidad que vuelve Vuelve la parranga En noche de reyes Todo el mundo canta Navidad que vuelve Tradición del año No van a alegre Y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año No van a alegre Y otros van llorando Traigo un ramillete Traigo un ramillete Traigo un ramillete Un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Un año que pasa y un año que vendrá Lleno de alegría y de prosperidad Tanto trabaja y no tengo nada Tanto trabaja, no, no, y no tengo nada Pa' que trabaja, trabaja, trabaja Y no tengo nada, hay tanto trabaja Y no tengo nada, eso Y ahora viene la vuelta Ayer perdí mi caballo, mis espuelas y mis polainas Me dicen que le encontraron Y siempre la misma valga me dio Ayer perdí mi caballo, mis espuelas y mis polainas Me dicen que le encontraron Y siempre la misma valga me dio Tanto trabaja y no tengo nada No, no, tanto trabaja pa' que Y no tengo nada Trabaja, que trabaja, trabaja Y no tengo nada, no, no Tanto trabaja pa' que Y no tengo nada Tanto trabaja, ay, no, no, no Tanto trabaja Ay, no tengo nada ¡Vengala! ¡Sabrosito! Ya viene el 20 de enero La fiesta de Cincelejo Los palcos engalanados La gente espera el ganado Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Coralera Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Coralera ¡Vámonos para allá! ¡Vepa! ¡Está rico! Es la fiesta de la costa Más alegre de Colombia Allá más te vas al cero Tu caballo piquetero La fiesta sí es la fiesta buena La fiesta en Coralera La fiesta sí es la fiesta buena La fiesta en Coralera ¡Fiesta! Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Coralera Esta sí es la fiesta buena La fiesta en Coralera ¡Qué buena está la fiesta! ¡Vaya! La fiesta en Coralera Hace un año estás diciendo que te vas Hace un año te estás yendo y no te vas Si ya te vas cariñito que te vaya bien Pero andate ligerito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte, cuando quieras Puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte, cuando quieras Puedes irte Arregla ya tus maletas Arregla ya tus maletas y vete de aquí Puedes irte, si no me quieres Y por mí no te preocupes Y por mí no te preocupes que yo soy así Si te vas corazoncito que te vaya bien Levantate tempranito que te deja el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte, cuando quieras Puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte, cuando quieras Puedes irte ¡Gente! Y que te vaya bien, no vuelvas más En el tren de seis, en el tren de seis Puede irte si no me quieres En el tren de seis, en el tren de seis Puede irte si no me quieres Puede irte cuando quieras ¡Adiós! Doña Pulula una tarde fue a leerse una baraja Donde un brujo muy famoso allá en el pueblo de Jaina Al llegar Doña Pulula llorando al brujo le dijo Ayúdeme por piedad, ayúdeme se lo pido Se trata de mi marido que creo que se me está yendo Y yo quisiera ligero que usted me prepare algo Anoche me vino tarde, lo besé y no me hizo caso Dígame señor Lelua si me lo están conquistando Se durmió como un lirón Y aunque usted nunca lo crea en mi desesperación Tuve que darle un jalón Y aunque lo hice muy fuerte siguió tranquilo durmiendo Ay mi Dios si lo perdiera me voy a morir de pena Para empezar la consulta corto la baraja Sí, por ti, por tu casa, por lo que espera Fuera Satanás Yo digo lo que veo Señora, él tiene otra que le está prendiendo vela Para que le olvide usted y le adquiera mucho a ella Pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta Para que le haga un trabajo y verá como se aquieta Coja un cabo de tabaco que haya botado un borracho Tenemos agua allá y media persia de ron Un rabo de gato prieto Y ligue ese bastimento con su nombre y apellido Entiérrelo en un rincón Y cuando él vaya a salir Muévalo con un palito Y verá como regresa Tanso como un gorderito Porque yo Se lo tranquilizo aunque venga del más allá Lo pongo pa' arriba Lo pongo pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo enrelao Cabeza pa' arriba Cabeza pa' abajo Lo pongo de lado Lo dejo amarrado Y si está con la otra Lo saco de ahí Porque el hijo le lo hace Se lo saca de allá Y si está con la otra Lo saco de ahí Un señor de Margarita Llamado Ñero Baruta Se presentó donde el brujo Para hacerle una consulta Perdone usted la molestia Que a preguntarle yo vengo Que debo hacer señor brujo Con el problema que tengo Soy padre de cinco hijos Y muchas obligaciones Pero señor no me olvido Que ahí vienen las elecciones Dígame usted señor brujo Por quien yo debo votar Pa' cumplir con mis deberes De ciudadano ejemplar Uno dicen que de oriente Otro dicen que central Y yo me encuentro metido En un gran berenjenal Dígame usted por favor El nombre y el apellido Si son gordos Si son flacos O si son bien parecidos Para empezar la consulta Tiene un nombre El nombre es Luis y señor Luis se llama el candidato Que va a ser el ganador El apellido mijito Mi bola no se ve bien Pero tiene siete letras Siete letras puedo ver Si son gordos Son flaquitos Nada de eso veo yo Lo que si se ve clarito Es que son feos los dos Lo que si se ve clarito Es que son feos los dos 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 Son de lodo, son de lodo, son de lodo Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres un besito nos daremos Entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Este porto suave cantaré a la mujer más linda que amo yo Este porto suave cantaré a la mujer más linda que amo yo Es una valenciana sin igual Nacido en cara bobo señorial Es una valenciana sin igual Nacido en cara bobo señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar Valencia señorial, gracias te doy Por eso digo yo, cuando la veo pasar Valencia señorial, gracias te doy Valenciana, por ti me muero Valenciana, como te quiero Valenciana, que linda eres Valenciana, que linda eres Valenciana, por ti me muero Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo Este porrito suave cantaré a la mujer más linda que amo yo Es una valenciana sin igual Nacido en cara bobo señorial Es una valenciana sin igual Nacido en cara bobo señorial Por eso digo yo, cuando la veo pasar Valencia señorial, gracias te doy Por eso digo yo, cuando la veo pasar Valencia señorial, gracias te doy Valenciana, como te quiero Valenciana, por ti me muero Valenciana, que linda eres Valenciana, por ti me muero Valenciana señorial Valenciana señorial Estaba yo en una fiesta Guaracheando con pico En la mitad de la fiesta El disco se me rayó Estaba yo en una fiesta Guaracheando con pico En la mitad de la fiesta El disco se me rayó Ese 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 disco se me rayó Empújale, que empújale, que empújale la aguja Empújale, que empújale, que empújale un poquito Empújale, que empújale, que empújale la aguja Empújale, que empújale, que empújale un poquito Chidrickichidrickichidrickichad está 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 estaba yo en una fiesta guarachando contigo en la mitad de la fiesta el disco se me se me se me se me rayó está 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 estaba yo en una fiesta guarachando contigo en la mitad de la fiesta el disco se me rayó ese disco se 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 rayó empujale que empujale que empujale que empujale que empujale un poquito empujale que empujale que empujale un poquito empujale que empujale que empujale un poquito Chivirriqui 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 cha Corru탁 corru탁 Corru했는데 Millones de band ¡Gracias! Perique Música Tú tienes que bailar, si quieres gozar, reír y cantar, el piano merengue, tú tienes que bailar Música Si quieres gozar, reír y cantar, el piano merengue, tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar, el piano merengue, tú tienes que bailar Música 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 Llegando a su fin diciembre, tomé una resolución Lo que es el año que viene, si le pondré corazón Pensé arrancar el primero, pero resolví esperar, por gusto particular Que pasará el 6 de enero, sin darme cuenta que hora Y no se interprete mal, dejé mi fuerza creadora Y me agarro el carnaval campeón Terminé un poco maltrecho, pero como el cuerpo aguanta Resolví darle derecho, después de semanas a vida No fue tan fácil las cosas, a ratos uno se cansa Y pensándolo dos veces, decidí esperar tres meses Tras el pequeño descanso, por cierto muy merecido A julio llegué tranquilo, estoy rejuvenecido Música Agosto era un buen comienzo, para mis aspiraciones Pero me olvidé un detalle, es un mes de vacaciones En octubre sí empecé, a pensar de nuevo en serio Hice el plan y me alisté Pero me llamó Emeterio, veníte no te olvidéis La chinita es en noviembre, este mes lo trabajéis Te queda todo diciembre compay Música Con un centenar de ideas, quise iniciar la faena Vaya no vale la pena, es el mes de noche buena Este tipo si era la flor del trabajo Se le fue todo el año y no hizo nada Música 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 En las navidades, canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos En las navidades, canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Música En las navidades, canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Yo le pido al cielo que estas navidades Traigan alegrías y prosperidades Música Naviño Caracas, pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Y cantemos todos con el corazón Comiendo a yaquitas y tomando ron Naviño Caracas, pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo En las navidades, canto con cariño En las navidades, canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Felicidades, canto con cariño Felicidades para todos ¡Felicidades para todos! ¡Como no! Música La viño Caracas, pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Yo le pido al cielo que estas navidades Traigan alegrías y prosperidades Traigan alegría y prosperidad Esta es mi tarjeta de navidad Para todos mis amigos Navidades y año nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y año nuevo Comiendo a yaquitas y bebiendo ron Navidades y año nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mí Música Navidades y año nuevo Naviño Caracas, pide al Dios del cielo Navidades y año nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y año nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mí Música 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 Por qué no me deja yo sé por qué Será que a ti te gusta el merecubén Ay por qué no me deja yo sé por qué Será que a ti te gusta el merecubén Me dices que es sabroso y yo no sé por qué Será el merecubén que yo soy sabroso Tú me dices negrito lindo Te lo ruego no me abandone Si me deja no se care Si te gusta el merecubén Tú me dices negrito lindo Te lo ruego no me abandone Si me deja no se care Si te gusta el merecubén Te vas Y yo sé que vas a volver Por qué Por qué A ti te gusta el merecubén Ahí te vas Y yo sé que vas a volver Por qué A ti te gusta el merecubén Me dices que es sabroso y yo no sé por qué Será el merecubén que yo soy sabroso Tú me dices negrito lindo Te lo ruego no me abandone Si me deja no se care Si te gusta el merecubén Tú me dices negrito lindo Te lo ruego no me abandone Si me deja no se care Si te gusta el merecubén Te lo ruego no me abandone 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 Cantando con alegría Pero con felicidad Que el niño es un bendito Con nosotros estará Con nosotros estará Yo te pido virgencita Que en esta gran navidad Mientras yo me encuentro lejos Tú me cuides a mamá Tú me cuides a mamá Música Cantando con alegría Pero con felicidad Que el niño es un bendito Con nosotros estará Con nosotros estará Esta noche es noche buena Pero que buena será Que se acerque el año nuevo Y también la navidad Y también la navidad Cantando con alegría Pero con felicidad Que el niño es un bendito Con nosotros estará Con nosotros estará Como suenan las campanas Como se ve la alegría Y todos están felices En este bendito día En este bendito día Música 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 Navidad, navidad Linda navidad Pa cantar, pa gozar En la navidad En la navidad En la navidad Navidad, navidad Linda navidad Pa cantar, pa gozar En la navidad Navidad En la navidad Navidad, navidad Navidad, navidad Pa cantar, pa gozar En la navidad la cosa O sea, cuando pasa En la navidad Agir, navidad Guerta espada Mitre, navidad De aquí C predicted En la navidad En la navidad щica ¡Gracias! 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 Pongan atención señores lo que les voy a contar Nuestro típico merengue como se debe bailar La pareja un poco al lado dándole vista al galán Con aire gentil gallardo el merengue va a empezar ¡Ay, ay, ay! ¡Música quisqueyana! Pongan atención señores lo que les voy a contar Nuestro típico merengue como se debe bailar La pareja un poco al lado dándole vista al galán Con aire gentil gallardo el merengue va a empezar Iniciando el pie izquierdo la pareja contará ¡Uno, dos, tres, cuatro y cinco! El merengue va a empezar Aprovechen pa' bailar la tambora ¡Suena ya! Un pasito pa'lante Vironais Un pasito pa' atrás Vironais Media vuelta a la izquierda Vironais Media vuelta na' más Vironais Y me viro y me viro Vironais Y me vuelvo a mirar Vironais Y me viro y me viro Vironais Y me vuelvo a mirar Vironais Un pasito pa'lante Vironais Un pasito pa' atrás Vironais Media vuelta a la izquierda Vironais Media vuelta na' más Vironais Y me viro y me viro Vironais Y me vuelvo a mirar Vironais Y me viro y me viro Vironais Y me vuelvo a mirar Vironais ¡Esto es mi caray que compadre! Un pasito pa'lante Vironais Un pasito pa' atrás Vironais Media vuelta a la izquierda Vironais Media vuelta na' más Vironais Y me viro y me viro Vironais Y me vuelvo a mirar Vironais Y me viro y me viro Vironais Y me vuelvo a mirar Vironais Que tontería Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe Que sin mi amor Tú te morirías Que tontería Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste Que si me voy De una vez te mueres No sé por qué tú te empeñas En decir lo que no sienten Si el burro que lleva leña Jamás se enseña los dientes Jamás se enseña los dientes Son cosas de las mujeres Que nadie puede cambiar Se ríen cuando la quieren Y lloran si uno se va Se ríen cuando la quieren Y lloran si uno se va ¿Qué tontería? Que tontería Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe Que sin mi amor Tú te morirías Que tontería Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste Que si me voy De una vez te mueres Cuando una mujer Cuando una mujer te dice Que te quiere hasta la muerte Ve preparando el velorio Porque seguro te mueres No sé si es casualidad O si es cosa del demonio Que el hombre siempre se muere Por culpa del matrimonio Que el hombre siempre se muere Por culpa del matrimonio Que tontería Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe Que sin mi amor Tú te morirías Que tontería Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste Que si me voy De una vez te mueres Cuando yo estaba soltero Planchaba mis pantalones Y en todita la camisa Me faltaban los botones Ahora que estoy casado Tú te mueres de la risa Porque en vez de los botones Me hace falta la camisa Porque en vez de los botones Me hace falta la camisa Que tontería Diciendo que no eres mía Cuando todo el mundo sabe Que sin mi amor Tú te morirías Que tontería Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste Que si me voy De una vez te mueres Que tontería Que tontería Diciendo que no me quieres Diciendo que no me quieres Cuando tú me aseguraste Que ya no puedes vivir Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Es que me gusta Es que me gusta Como tú me besas Es que me gusta Como tú me besas Como tú me besas Así como bailas Es que me gusta Como me acaricias Es que me gusta Oye Como tú me aprietas Es que me gusta Como tú me miras Es que me gusta Si, si Si, si Así, así Así, así Así, así, sí, sí, así, así, sí, así, así Así como bailas, es que me gusta Como tú me guías, es que me gusta Oye, como tú me abrazas, es que me gusta Como tú me besas, es que me gusta Sí, sí, así, así, sí, sí, así, así, sí, así, así, sí, sí Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Cosa buena, cosa muy bonita Que se reviva, que se reviva Ay, 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 como vaso, anda Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido, no, 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 al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita Una yegua muy blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, qué bueno pa' bailar Mira, mulata Ay, qué rico pa' cantar Dímelo, dímelo Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, pero, 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 piro pa' Ay, qué sabe eso pa' bailarlo Dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez